Yo vi una novela de un tigre que tenía tres novias y terminó vomitando porque le guardaron cena en las tres casas. Y él hacía de que, wow. Señores, buenas noches, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, aquí estoy con dos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Los conozco bastante, los admiro bastante también y nos hemos compenetrado mucho, nos queremos muchísimo. Hemos tenido la oportunidad, la dicha, el privilegio de trabajar juntos en varias ocasiones. Y ellos son de esos amigos, que de eso es que se trata esta temporada, de esos amigos que se llevan cool, contrario a lo que mucha gente piensa. En el medio no hay amigos. Estos evos son panas, panas, panas de verdad. Aquí están con nosotros. Aquí les corre a DiCaprio y Gerald Ogando, mi hermano. Compórtate, hermano. Mira. Oye, un dúo, un dúo. Remo y Miguel, ¿tú eres quién? Tú ni pa' cuál y pa' el bosque piano. Víctor y Chile. Manolo Eivin. Manuel y Hermes, yo soy Manuel. Bueno, lo mismo. Hey, cuidado. Son hermanos. Así es. Todos los dos son como hermanos, lo mismo. Así es lo mismo. Así es lo mismo. Así es lo mismo. Yo creo que sea un producto acabado. No, no. Yo no puedo acabar, Jochi, porque hay mucha gente que deja de entrar a esta casa después. Sí. Mira. Chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Está todo bien. Todo bajo control. Ustedes son panas fulles, ¿verdad? Sí. Nosotros nos juntamos de lunes a viernes para el programa de radio. Y nos juntamos sábado o domingo. Sí. Sí, yo estoy contento. Para mí, para mí eso es bien. Juntarme contigo siempre. Hombre. Pero ustedes, como tú me dijiste que ustedes me estaban entrevistando de su cuenta, que está muy apro el programa, esperísimo, de verdad. Gracias. Y tú me dijiste, tú tienes la boquita floja, sin embargo... ¿La boquita? ¿Tú dijiste? ¡Halo en plazo! No, no, no. Que él me dio a mí. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Eso es un humor. Digo, depende. ¿Sabes qué? El tamaño de la boca es por el dinero. Por ejemplo, Correven Bu, Robertico de Labios Carnosa. Por ejemplo, Enrique Iglesias tiene un lunar. Jovan tiene una verruga. ¿Cuál es el día calvo? No, no es lo mismo. ¿Cuál es el día calvo? Vin Diesel es atractivo. Sexy. Sexy. Sí, porque yo nunca he oído a nadie que le diga a Vin Diesel y que es loco, pero te quedaste calvo. ¿Por qué me lo tienes que decir a mí? De verdad. ¿Por qué me lo tienes? Tú no se lo dices a mí. Vas, vas. Clasismo. Mira, pero que tú me decías esa vez que yo fui allá. Irving, tú tienes esa boca bien puesta. O sea, tú... Sin embargo, yo nunca he oído que tú tienes problemas con... La gente te quiere en el medio. Pero ustedes también son así. Ustedes son contestatarios. Sí. Entonces, la gente confunde seguridad con pedantería. Porque hubo una generación de figuras del medio aquí que fue muy... De eso así. De eso así. Pero fueron figuras que se criaron en una época en que no había redes sociales, que tú no te encontraba con los frescos. Bueno, lo imagino que en esta época, don Freddy Veragoyco, tú era... No. Fuera trending topic en Twitter, el diario. Claro. Mandando gente para donde tiene que mandarlo. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Pero era una época en que tú para ver a un Freddy... Pero Freddy me hizo un cuento que él llegó un día y le dijo, bórrame el Twitter ese. ¿Qué dijo? Porque una gente le llevó la contraria. Bórrame la cosa esa, el Twitter. Y estaba comenzando. Y estaba arrancando. Entonces, para tú ver a un Freddy Veragoyco, a un Boruga, a un Cuquín, era complicado, era difícil. A un Jackie Núñez. Era difícil. No, ahora la gente siente que es bueno y es malo la cercanía de estar a un click contigo y entiende que puede decirte lo que quiera. Y si tú le dices algo, tú dices, tú me vas por la cinta y tú le figuras. No, no, soy un ser humano, con sangre por las venas, con un corazón, un ser humano. Igual que tú, aunque el cerebro yo lo use y tú no. Entonces, eso... Le molesta a la gente. Pero tú no bloqueas. Porque yo borro y bloqueo. No, yo bloqueo al que usa palabras obscenas. Yo en mis redes yo no uso ninguna palabra obscena. Ninguna. Ninguna. Y si he hecho un San Antonio, lo he hecho un concepto de pana. Que tú me digas, Correa, que bueno estaba el churraco en tal sitio. Y te digas, poño, Irving, que bueno estaba. Es decir, un San Antonio que va. Pero de mala fe, nunca. Yo bloqueo a esa gente. Entonces, a los seres ya no los bloqueo. Hay una aplicación, Instagram tiene una aplicación, una opción. Una opción ahora de tú restringir a este usuario. Ah, y él cree que te está acabando y nadie lo está viendo. Ustedes los demás lo están viendo. Entonces tú le dices, tú sabes, nada más somos tú y yo que estamos hablando, ¿verdad? Ah, porque tú sí lo ves. Sí, yo lo veo. Ya, no, porque eso yo no, yo lo tengo que borrar porque yo siento que hay un día. Y él lo ve. Y él lo ve y yo le digo, búscate a alguien, chequea esa foto donde tú y yo, que nadie está viendo lo que tú me escribiste. ¿Sentiste la presión? Yo, no sentí la presión, no, mi amor, pero es para decirte, para que sepa que nada más estamos tú y yo hablando de esto. Generalito, ¿tú bloqueas y borras? Como la pastilla de los enfermos, después de cada comida. Yo bloqueo gente diario, siete y ocho. Sí, y lo que pasa es que... Yo digo, pero ¿cómo es posible que ahí dices que me entraron tantos seguidores? Y yo tengo... Y nada más y tanto, como... Si esto no es truqueado ni nada. Y después digo, ay, que yo he bloqueado como catorce hoy. Es que tú no puedes ir a la cancha de Chicago. O sea, LeBron es mejor. Vos seas... Vos seas solo Laker. ¿No me entiendes? ¿No me entiendes? Es verdad, es verdad. Sí, porque mira, hay mucha gente idiota. Yo no entiendo. Tú sabes que ahí te andé a hacer un examen de IQ antes de darle una cuenta a una persona. No mueve tanta gente bruta con redes sociales. Entonces, yo veía un comercial, perdónenme la hora, de algo que no me gustaba. Y yo lo llamaba al canal y dije, saludo, perdónenme la hora, sí. Ese refresco que ustedes anuncian es muy dulce. No, mi amor. No, entonces, yo hago una foto de helados pipí y la gente ya encribe. Es muy dulce. Solo los dos no sirven. A eso yo lo bloqueo. Lo que me escriben es en mis comerciales. Bloqueado. Entonces, ah, y no hay otra opción ahora, que es bloquear a tu usuario y todas las cuentas que creen adelante. Ay, yo no sabía de eso. Ay, sí, ¿tú no sabías de eso? Sí, yo no sabía de eso. A cosa es buena. Bloquear a tu usuario. Y si Milber, por ejemplo, tiene una cuenta y crea, voy a cambiar nombre. Y es el mismo Milber Pérez. ¿Del mismo aparato? Por el mismo, no, puede ser otro aparato. Ya Instagram sabe que es Milber Pérez el mismo porque el correo es el mismo. Ay, pero mira qué bueno está eso. Entonces, esa gente más nunca puede volver a seguirte. Entonces, hay mucha gente bruta y hay que ubicarla en tiempo y espacio. Porque no puede ser que una persona entre en una red social de otra gente a decirle algo que, es como usted ha entendido, ha retorado a un vegetariano, es decir, saludo, yo prefiero el churrasco antes que el zucchini. Ok. Porque es lo que usted quiere. Aquello que tenemos es zucchini. ¿Qué hacemos con usted entonces? Yo tengo una amiga. No, no, que el churrasco me gusta más. Ok, ¿qué hacemos entonces con su gusto? Yo tengo una pareja de amigos que son esposos. Sí. Yo los amo y los adoro. Pero ella me dio, ellos son vegan. Yo los relajo a él porque yo digo que él es vegan nada más delante de ella. Pero desde que ella dale pala, él se mete sus pollitos y ya. Sí. Y ella me dio un discurso una vez en una parrillada. Y ella ese día fue que me habló de vegan, del daño que hace la carne y todo. Yo me estuve a morir cuando me la estaba comiendo porque yo sentía que me estaba todo... ¿Tú sentías a la vaca gritando? Sí, yo sentía. Tú mirabas para los lados. Mira, ¿y ustedes nunca han peleado entre ustedes? Sí, este me dio mi manotazo en Yumba una vez. Y yo me incomodé. No, eso mentira. No. Sí, tú me dio tu manotazo. Mentira, te voló. ¿Eso es para que eres un titular y vaina? No, de verdad, ¿tú no te acuerdas? No. ¿Te voló? Un tipo estaba tirando una foto con Gerard y le dice, quítame la mano a la mujer mía. Y Gerard, el obediente, yo le dije, yo no la estoy abrazando. No, porque tú estabas al lado de ella. Y yo le dije, no, me lo pongo para aquí. No, no me tiro nada. Y yo digo, Gerard, tiraba la foto. Y me dice, no, no, no voy a tirar nada. Ah, pero fue un manotazo inconsciente. De mano, tío. No, de mano, tío. No, no me preocupe. Lo que pasa es que los tigres son raros. Oye, te cuento. Tírate una foto con mi mujer. Ey, ey, ey. No me la abra... No, no, espérate. Ella fue que vino a tirarse la foto conmigo. Y tú entras a Instagram y tú buscas fotos y yo dialogando con algún seguidor. Y yo estoy así. Como una atrás. Como ro del tío, como que se acaba de lavar la mano. ¿Sabes por qué? Porque una vez, en una ocasión, me hizo una foto con una chica. Y lógicamente nos tocamos así. Y el tipo dios, ey, ¿qué te da la mano? Que fue una foto con la mujer mía. Y yo, ah, perdón. Eso fue una vez. Entonces, después, la próxima foto con otra persona, yo no abrazo a la chica. Y me dice el novio, mi mujer es tan feo, abrázala. Y yo, por el color que lo... No, es que la gente... ¿Y qué es lo que uno lo hace? Entonces, ahora me pongo la mano atrás. Y la famosa foto para que brille. Ven, para que brille. Porque el piano, qué bueno es eso. Ven, para que brille. ¿Cuántos señores tú tienes en Instagram? No, que es relajante. Que ¿cuántos señores tú tienes? Si tienes, me lo que yo no me tiro la foto. No, que relajando. Que me diga cuántos señores tú tienes, cuántos que tú tienes. No, que llora. Y lo rellena. Porque el dominicano, a mí... Yo digo el dominicano, no es por denostrar al dominicano. Es que en Puerto Rico no me pasa, ni en Miami me pasa. El dominicano te pedí una foto y nunca es para él la foto. No, es para mi mamá. No, es para un primo. Te voy a una foto para una tía mía que no busca tu tía. O sea, es para mi mamá que es loca contigo. El borrico a mí te dice... Como tú eres más vieja que yo y tu mamá es loca conmigo. La loca conmigo tiene que ser tú como tu mamá. Entonces, mira, hay mucho odio. Así hay el programa de Marían. Love in the air. ¿Qué se llama? Ajá. All we need is love. Ok. Ahora hay mucho hater in the air. Hay mucha gente odiando. Irving, yo tengo miedo de decir que yo me puse la primera dosis de la vacuna. Yo no lo digo, me da vergüenza. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque los antivacunas están silvestres. ¿Por qué lo qué? Los antivacunas están silvestres y te dan un discurso. Ay. A mí un gomero hay un discurso hoy. ¿Un gomero? Que le faltan las dos andanas, que hay que trabajarlo. De el porqué del COVID, de la vacuna y todo eso. Yo dije, pero en vez de buscar la forma en ponerse sus dos andanas, está averiguando por qué la vacuna hace daño. Es cuestión de prioridades. Claro. Entonces se ha puesto que yo no quiero desear. Pusiste la vacuna así. ¿Tú te la pusiste? Sí. Recuerda que, oye. Es como cuando yo tengo un tiempo que no fumo, pero cuando yo fumaba. ¿Tú sabes el daño que haces? Sí, pero dímelo mañana. Déjame fumarme este tranquilo. Déjame disfrutar. A Mauricio Iván, nuestro compañero de radio, fue un compañero de todos de radio, él es anti cigarrillo full. ¿A Mauricio también? Sí. La gente dura. No se ha muerto nadie en Uvilla, que se sepa. No, no. Ajá. Mira, y él atacaba mucho a Faruk Miguel. Yo le decía a Mauricio, Faruk no lo va a dejar porque tú se lo digas. Yo fui fumador 20 años, 17 años. Y yo lo dejé cuando yo decidí dejarlo. No fue porque nadie me lo dijo. Entonces, tú pierdes tu tiempo decirle a un fumador que está fumando. No es como tú le digas a una uniformada con un hombre arriba. Eh, mira, no puede tener el sexo. No, dice en un momento que ya esté sin ganar, sin el deseo, para ver si recapacita. Entonces, pasa en la red. Hay mucha gente odiando. Hay muchos problemas. Y por más que digan, en esta que el tucho esta, por más que digan que uno figura y eso, señoras y señores, uno es humano, con sentimientos, con corazón, con sangre en las venas, con un cerebro generando ideas a diario. Cuando ustedes se pasan y uno se las devuelve, no se sientan mal. Recuerda que, perdón, para opinar, ¿sabes qué hay que tener? Una boca. Ahí no se sigue más nada. Pero tú estás hablando de Instagram, pero hay gente freca en los medios. También mucha gente freca. Porque, claro, yo tengo una particularidad. Siempre lo he dicho y lo he pensado y mis amigos lo saben. Yo entiendo que yo te hago menos daño entrándome a trompar contigo en un camerino que diciendo algo público. Si tú y yo tenemos un problema, lo resolvemos en un camerino y se quedó entre nosotros. Pero si yo digo algo público tuyo, te afecto más, te afecto tu imagen, tú me tiras para atrás. En un año estamos nosotros desacreditados, probablemente los dos, sobre todo si somos muy panas. Pidiendo una excusa después, pudiéramos hacer la paz. Exacto, exacto. Hay mucha gente en los medios frecos también que uno tiene que ubicarlo también. A mí me pasó en octubre de 2018, creo que fue, que hubo una cancelación en el programa de radio que yo trabajaba. ¿Cuándo fue el 2016 fue? No, esa fue la tuya. Ah, ok. Después de ti cancelaron, tú fuiste el primero que cancelaron del programa. Ah, yo fui el ejemplo. ¿Viene que soy el ejemplo? Vinieron otra. Vinieron otras cancelaciones. A ver, a ver. Y un periodista dijo en Telemicro, y el próximo que se va es Correa. Y un amigo mío de Nueva York me lo grabó, no lo mandó. Yo me encontré como en febrero, esos futuros de 2018, febrero. Hago los periodistas, abril, no recuerdo. Y le dije yo con dos tragos en la cabeza. Le dije, mira, no ha llegado la cancelación mía. ¿Por qué tú me dices eso? Tú dijiste, yo, sí, busqué el video. Pues mira. Claro. Tú tienes mi número. Tú quiero entrevistar conmigo, tú me escribes. Pregúntame. ¿Por qué tú no me escribas mi correo? Es verdad. Esto es la primicia, sí, es verdad. Te digo, no, no lo digas. Y lo manejo, lo que sea. Pero, ¿por qué? Hasta que renuncié del programa ahora y le dije, ve, que no fue cuando me votaron. Fue cuando yo quise irme. ¿Cuál de ustedes se aconseja más al otro? Los dos que me dicen pendejo y yo le digo acelerado. ¿Es verdad? Sí, porque... Él dice que soy cobarde. Porque Correa es el rey del manejo. Por ejemplo, tú le dices a Correa, Correa, ¿cuál color te gusta más? ¿El rojo o el blanco? Él te dice, un rosadito. Para que todo el mundo quede contento. Para que esté bien con todo el mundo. Y tú me preguntas algo a mí y yo, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un comercial de un político en mi programa, ¿verdad? Vamos a decir Inespre, por ejemplo. No lo tengo, por ejemplo. Yo tengo un comercial... Ojalá, si cualquier cosa Inespre, si quiere estar con nosotros, no hay problema. Ok, se anuncia Inespre con nosotros, por ejemplo. Yo, lógicamente, le bajo la guardia al humor de crítica social. Si Inespre se pone unos huevos, chicle, lógicamente, es un cliente y es un amigo que me está apoyando. Y yo no le voy a marchar. Ahora, si Inespre se roba 50 millones de pesos, yo no tengo el tupede para decir, señor, esos 50 millones de pesos es especulación. Sí, a defenderlo. Hay gente que hace eso. Siempre quiere perder dinero. Siempre quiere perder dinero. Si toma tu comercial, hermano. A mí lo que me descuerda, cuando se roban un dinero, una gente que me dijo que no tenía para darme. O sea, que tu problema no es el país. No, es el país. Por ejemplo, hay alguien que está complicado. Complicado bien ahora. Y esa gente, yo le hice una actividad hace dos años que yo le dije, te voy a dar 20 mil pesos para yo hacértela. Me lloró de una forma ahí. No. Pero lloraba con correa, por Dios, mira que. Y ahora está. Y salió involucrado bien, pero bien complicado. Pero de lo del agua. Uno de lo del agua. Uno de lo del agua. Pero bien. ¿Y por qué son del agua todito ahora? Viene ahora Operación Camarón. ¿Cómo va a ser? No, Cangrejo, Cangrejo. Cangrejo. Porque se van echando para atrás. Yo no estaba, yo no estaba. Pero todito son de agua ahora. El tipo está enredado. Porque él pesca. Ah, bien. Porque se pesca con unas cañas. Y tú dices, mira, copño. Entonces, el tipo está enredado. Yo digo, ok. Entonces, el tipo está enredado haciendo eso. Y uno pudo darme lo que yo le pedí. Como uno que manejó. ¿Y con productores? Ustedes se han criado. Uno que manejó miles y miles de pesos en publicidad. Ajá. Que cuando sale, después de seis años en La Papa, hace un emprendimiento con su esposa y me pide apoyo. Con un proyecto que tiene con su esposa de pasteles. Decir que yo le dije, yo soy diabético. No, porque es para que me apoye. Y Dios me cogió atravesado. Yo atrasado. Me presta en un apartamento. Y le dije, cuando tú estabas en tal sitio. Que yo te pedí apoyo un par de veces. Tú no lo subiste. Dile a fulano, a fulano y a fulano. Que tú le pedís. Que tú le diste publicidad. Que te metan manos. Correcto. ¿Te vas a poner en esa? Sí. Cuando vuelvan al gobierno, entonces tú me apoyas y hacemos un intercambio. Eso es como cuando tú sales de un sitio, te cobran y te dicen, hey, ponme algo en el intercambio. Tú me cobraste. Porque yo te pongo. Ahora, si yo me voy aunque pague y te sale, qué chulo me atendieron. Claro. Tú lo pones. O si vale la pena. Por ejemplo, si tú vas a un sitio y tú haces un trabajo a tu carro de 14 mil pesos y te dice, súbeme dos cositas, tú se las subes. Pero no es verdad que por un manicure, tú le vas a hacer un post diario. Yo le dije, mi amor, con un post mío yo te compro toda la cetona que hay aquí. Sí, un buen diario. Yo le dije ahora, yo le dije ahora, yo te monto, me dijo, correa, haciéndome la suña una muchacha. No, yo me la hago ahora. Yo me la hago ahora, yo pago, si a gente me respetan y me adoran. Donde te dan los masajes, ahí mismo te hacen suña. No, no, hace masaje, hace masaje medio cuerpo nada más. Tú te sigues dando, ay, sí, tú. Donde yo voy ahora, hace masaje medio cuerpo. No es de lo que nosotros íbamos antes. ¿Veas cómo lo desarmé? ¿Antes? ¿Antes? Me di un ante, ayúdate. ¿Antes? ¡Eso era antes! El ante tuyo es más lejos que el mío. El ante mío de tres años. Yo puedo hacer un ante de tres años para atrás, pero tú estás complicado. Yo digo, eso antes, una vez, pero elevado. No había elevado, no tú podías. Ni masajes. Sí, había, había. No. Había, por casa había una mala. Uno sabe la Isabelita. No, había uno en la María Toledo por casa. Una gola, una gola. Pero eso, eso no era relax. Eso era el deportivo. Era el masaje deportivo. Eso no son de lo de la gelatina. La muchacha me dice. Mira, ¿tú sigues yendo al de la gelatina? ¿Cuál? Y él te dice, bueno. Ah, no, me compliqué. Yo me la no he vuelto. Sí, no he vuelto. Mira, la de las uñas. Mira, y en cuanto tú, tú, para un comercial, que sí o qué, que me hagas. Y yo le dije, mi amor, ¿cuándo salió esta cabina de uñas? Como en 14. Ok, yo te voy a poner dos. ¿Por qué quedas relajado? Yo te conté, dos productores de la zona oriental se bajaron por un chofán. No. Sí, un programa. Un canal de la zona oriental. 25 chofán. Tenía 25 chofán al mes. De intercambio. Entonces, un mes, uno cogía 13 y el otro cogía 12. Entonces, hubo uno que fue, le quedaban 6 chofán. Y después dijo, no, te quedan 3. Fulano cogió lo que quedaban. Y él fue al canal. No, mentira. Fulano, mando a ese que me lo hace. Fulano. Bla, bla, bla. O unos chofanes. Señores, porque hay gente que no le da valor. Por eso es que a uno se le hace difícil también. Hay gente que va callándome el carro. Está dañando el mercado. Yo no voy a decir quién es. Pero yo, ¿tú te acuerdas la lata? Claro, la... Donde comienza la Lincoln. Exacto. Yo era fijo ahí. Ahí yo estaba preso con Alessandra. No, ahí tú nunca estabas preso porque el dueño era militar. Por eso era que yo iba. No, un militar me agarró atrás y me dijo, ok. Ah, tú fue el dueño que te agarró. Me dijo, ok, déjala ella aquí y busca la cartera en el carro. Y yo, no, mire, vamos a una... Vamos a los tres al carro. O voy yo con ellos y estoy bien para aquí, pero no la dejo aquí. Déjela aquí a ella para que yo te aseguro. Y vaya porque no quería que yo era en los cuartos en el carro, claro. Y iba a caer preso. Sí, pero yo me acuerdo que yo era tan fijo en la lata que mis amigos iban allá en vez de a mi casa a buscarme. Sí. Tú no llegaste allá en la lata. Tú no llegaste allá... No, por la edad no, no, es muy joven. Y en la lata había un carrito de chimichurri al lado. Y cuando yo estaba en Perlón a la Hora, el tipo me dijo, vamos a hacer negocio, tú cena aquí todos los días. Y me hace una mención en Perlón a la Hora. Y yo le dije, espérate. ¿En serio? O sea, en serio, loco. Y me dijo, pero fulano hace... No voy a decir quién es. Claro. Pero fulano hace eso, él cena aquí y él me anuncia en su programa. Y me anuncia un par de veces en el programa. Dijo, ¿cómo va? Si hay gente dañando el mercado por todos los lados. Sí, un centro de masaje me dijo otro día, Correa, para que me... ¿Cómo es un centro de masaje? Me escribió, la muchacha, mira, Correa, es fulana en tal sitio. Ok, como tú, está bien, mira, para que tú me puedas... Mira, fulana me lo hace. Un cantante le sube vaina. Cuando yo estoy en la capital que quiero relajarme, yo voy a que sigo en el sitio. No, no. Yo no puedo. ¿Cómo es que yo, Maribel, a mi hermana? Y yo, Maribel, voy a hacerte intercambio. Gerardo, ¿a ti nunca te ha pasado que hay sitios donde te piden una foto que tú le dices? Mi amor, aquí no. Velorios. Ah, sí, yo lo he visto en Velorio. Pero bien en Velorio. No, yo he visto gente que va desde que se muere un familiar, un artista, y se siente ahí a tirarse fotos. A mí me dijo uno, la vez en Velorio, vamos a sonar en vivo, dije, ¿y el muerto? Incoderente. Por ahí, mira, la pregunta tuya ahorita, para que veas que soy un tipo un tanto contestatario. Cuando tú preguntabas si te han faltado respeto algunos productores. Ajá. No faltan respeto, sino que a veces no te valoran en tu justa dimensión. En una ocasión, Correa y yo, y Raulito, y Ñonguito, hicimos una foto sin camisa para la primera, segunda edición de los cuerpos hot. Ajá. Y la cosa estaba arrancando en Instagram. Y la subimos, y la publicaron en el mismo golpe, y una chelcha. Y entonces ahí nos llama la productora de Lugar Chía. Mira, queremos hacer una parodia, vimos esa foto de ustedes sin camisa. ¿Qué sé yo cuánto? Y queremos que tú vengas para acá y te quites la camisa. Y yo le dije, corazón, eso lo podemos hacer en adelante. Sin embargo, yo estoy nominado como comediante del año premio soberano, 2015. Claro. Yo vengo de hacer una actividad en Estados Unidos. Yo tengo una canción de la parodia del Alfa, de Par de Belita. El video del Alfa tiene tres millones, y la parodia mía tiene un millón. O sea, una parodia casi equiparada con el editor original. Y tú me estás llamando entonces para que yo me quite la camisa en el programa Lugar Chía. Tú no sientes que es una falta de respeto, que tú estás como ignorando mi trabajo. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué hizo ella? Y yo dije, te voy a llamar. Digo, no, con el respeto que tú te mereces, dile a Luz que me llame. Yo con swing. Ese, Gerald. Sí, no, tú... Ese, Gerald. Pero tiene razón. Pero tiene razón. Pero tiene razón. A mí me llamaron una vez para preguntarme, don Chimi, yo le dije, yo tengo una obra en el aire. Tú no me puedes anunciar, anúnciame la obra y después hablamos del Chimi. Guardando distancia, tú dices, pero Lugar Chía te lleva en trayectoria. Sí, porque yo me cubrí en que estamos nominados los dos. Tú como programa de maras y yo como comediante. Entonces, respeta a mí que yo te respeto a ti también. Sí, pero eso es de los dos lados. Porque, por ejemplo, en México los artistas respetan la trayectoria de los que tienen mucho tiempo. Pero los que tienen mucho tiempo son los que están en la primera mesa cuando tú arrancas a cantar. O sea, cuando Luis Miguel y estos Ebitos arrancaron, en la primera mesa estaba Marco Antonio. El video de José José cantando el triste. Con Marco Antonio. Con Antonio Muñiz, al frente. Pero aquí tampoco los viejos quieren respetar, que hay un grupo de viejos que no hicieron su diligencia. Y ven a uno bien montado, ven a uno bien montado, ven a uno bien montado, que te pregunta, ¿dónde tú vives? Tú dices, en Bellavista. Ah, ¿tú lo vives en Bellavista, Consuelo? No, hace... Yo no sé, de maldad, porque tú le sientes. Te pones un Ebit. Tú le sientes diciendo, yo compré. De maldad. Sí, porque tú le sientes. Yo no tengo la culpa, mi amor. Entonces, hay un grupo de viejos tampoco que quieren respetar la trayectoria, respetar el camino. Claro. Porque, y le damos las gracias. Esas personas nos tuvieron como ejemplo de que yo no quiero estar así. Pero vivir del fui es lo peor del mundo. No, no, yo fui. Yo fui, no, que yo fui, que yo fui, que yo fui. Es complicado. Y entonces, así como hay muchos jóvenes que nos respetan, hay muchos vivos que nos respetan... Pero etiquétalo, etiquétalo. No, 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 no. Se va a decir feo lo que yo voy a decir. Pero yo soy un grupo. Yo, voy a hablar de primera persona, que nació dentro de un grupo de viejos con trayectoria. Y vio crecer un grupo de jóvenes. Por ejemplo, yo entré a Botando el Golpe y ahí conocí a Freddy Verasgoico. Entré a trabajar con Boruga. Los 10 días de trabajar en radio con Jochi. Entré a trabajar con Boruga, que es mi ídolo a nivel de humor. Con Jochi Santos. Conocí a Irving, que iba saliendo del programa. Y uno aprendió a respetar ese grupo y a conocer a los de adelante. Pero hay un grupo de muchachos nuevos que te dicen, no sé que tú eres tan bueno. U otros, viejos, que dicen... Yo estaba en un grupo de comediantes, que yo salí de eso, porque yo me quejé en lo profesional, en divertido. De que ese grupo a las 5 de la mañana empiezan a relajar. Y a chichar, y a mandar fotos y videos y hablar. Que un grupo de gente está en su casa haciendo nada. O está en Nueva York haciendo nada. Entonces, uno te ocupaba que yo no lajé con eso. Ay, Jochi, ese grupo sí habla el día entero, qué sé yo qué. Y se quejaron. Y para los comediantes de la vieja guardia. La guardia del medio, porque la vieja guardia son los 6 que conocemos. Cuquín, Boruga, Freddy, Milton, Roberto, Luisito. Muy respetuosos todos. Todos. Entonces, hay una del medio. ¿Por qué estos muchachos se paran frente a un micrófono, han decido chistes, hablan de su vida y su mujer y creen que son comediantes? ¿Cómo a los dos años está ese tipo haciendo stand-up? Intentando entrar al mercado que lo dejó. Claro. Entonces, hay que aprender a respetar. Yo valoro mucho. Por ejemplo, mi primer show, Correa Fuera de Pantalla. ¿Tú sabes quiénes fueron mis acompañantes? Juan Carlos Pichardo, Yeralo Gando. Su primera vez en Tarima. Sin miedo a que se la coman. Lo dan tan nominado. Juan Carlos Gano, otro soberano, y yo la tan nominado dos veces. A mí me han valorado. Pero yo tengo miedo en que ellos crezcan. Claro. Pero hay un grupo de viejos que no entienden. Que le tienen terror a eso. Le tienen terror a eso. Un grupo de jóvenes que no respetan. Yo, como te digo, yo todo lo que vivo en el medio, para mí es ganancia. Porque yo no busqué trabajar en esto. Yo no soñaba trabajar en esto. Ni hice el esfuerzo de trabajar en esto. Y Dios me premió. Y yo empecé por arriba. Yo empecé en un programa histórico. Yo empecé por arriba. Yo empecé botando el golpe. Con un micrófono a los dos meses de estar. Yo entré en noviembre. Y yo en abril ya estaba con una silla. A usted no se le hizo difícil el cambio. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo. Que yo digo que fue como para enseñarme que la vida no era tan fácil. Imagínate. Yo entré a botando el golpe. Era un fenómeno, una locura. De ahí voy a perdón en la hora. Otro fenómeno rompió el récord de audiencia. Una locura. Y Caigo no ha ido sin tres a las seis de la tarde. A nosotros no nos llevaban ni promociones de fiesta. Cuando tú ves que ni siquiera... Que ni Pirincho aparece. Que ni Pirincho te lleva una promo. De la Coco. Ni Raffi de Olio de Lina te lleva una promo. Cuando Bebeto no te está llamando. Tú dices, señores, estamos mal. Aquí no tenemos ni ropa. A las seis de la tarde. En el mismo supermercado donde yo no podía hacer compras. Roberto siempre nos decía a nosotros. Roberto ha sido el jefe que más me ha aconsejado de todos los jefes que yo he tenido. De sentarse a hablar contigo. Hay otros que tú mirabas sus acciones. Pero de sentarse a hablar contigo. Y Roberto siempre decía que el público tiene muy mala memoria. Decía, el mismo público que te carga hoy, con un año fuera de la televisión, ya se olvidó de ti. Ya no te respetan. Acuérdate que yo vine en una época en que no había Instagram ni nada. En el mismo supermercado donde yo no podía hacer compras. Que no podía ir. Me molestaba de tanta foto. Con la pegada, sí. Y tanta con la pegada, perdón, la hora. Yo duraba dos horas y tres horas en el supermercado. Esperando la foto. Esperando la foto. Y la gente me pasaba por el lado y no me hacía ni caso. Y si alguien me decía algo, me decía, ¿por qué tú te fuiste a la televisión? Y le decía, pero estamos en vivo todos los días, diario. Y fue como un cambio muy drástico. A usted no le chocó entrar vía Jochi. O sea, Jochi, como quiera que tú lo veas, es un filtro para tú pegarte de un día para otro. O sea, tú entras donde Jochi. Ya el otro día todo el mundo sabe quién era. Claro. ¿A ti no te afectó eso? A mí me afectó la salida, pero lo tomé de aprendizaje. Por ejemplo, yo salgo de la empresa de Jochi y a la semana siguiente había dos periodistas. No periodistas experimentados, sino dos faranduleros, si se quiere. No digo de la crónica especializada. Acabándome. Pero eso mismo que me acababan, eran los que publicaban los shows míos con Jochi. Y las cosas mías de Jochi interesantes. Entonces yo dije, guau, él no quería ni admiraba a Gerald. Él me hacía coro porque yo estaba bajo la sombrilla de Jochi. Entonces ahí aprendí eso como lección. Y entiendo que la gente hay que tratarla por el talento que tiene, no por la posición que ocupa. Por ejemplo, Irving, tú lo sabes. Nosotros somos más productivos cuando no estamos pegados. Porque ¿qué queremos? Pegados, ¿no? Y tenemos que inventar un viaje de vaina. Tú pegados con Jochi. De 5 a 8 en la radio. Y con María Cela, yo. Y tú con Chévere Náje. Tú estás bollante. Tú estás ready. Tú tienes que escribir. Porque te luces todo. Entonces ya cuando tú estás yo como yo, levantándome a las 6 de la mañana. Que el programa mío era un solo radio. El de tu casa. El de tu casa. Yo lo llevaba borracho a mi casa. Yo llamaba. Yo lo llevaba en casa. Muy buena entrevista. Sin embargo, Fautomata siempre iba conmigo al programa. Sí. Tú tienes que amanecer con él. Sí. Cigarro, café. Hasta las 6 de la mañana está el programa. Y bajaron al programa. Amanecer con él. Mentira. Sí, varias veces. Tú sabes que yo una vez, para ver si era verdad. Porque como nosotros nos hemos juntado varias veces en trabajo. Yo, para ver si era verdad lo que él decía. Que era amanecer en la calle. Un día yo no me acuerdo de dónde yo salía. Dónde yo estaba. Eran como las 4 de la mañana. Yo dije, déjame ver si es verdad. Él me contestó como que eran las 3 de la tarde. Yo me lo fiera. ¿Dónde tú estás? Sí, pero pila. ¿Dónde tú estás? Dime, para correr para allá. Digo. No, mi amor. Yo te estoy llamando para ver si era verdad lo que tú me decías. Oye, están cerrando a Correa. Ahora voy para tal sitio. Porque Correa me cerró en la cara. Pauto, pauto. Que se yo cuánto. Me voy para acá. Ven, cállame a la tarde. Digo, no, mi amor. Hermano, una vez en Cigarro Café. En Cigarro Café. Están los guachibanes recogiendo que se van. Y otros ponen las fotos. Pauto estaba adentro. No. Y ahora los pautos trancan. Ese es pauto. Mira, y ustedes se quieren más por todo este tipo de cosas que hay en el medio. Que es complicado. La gente es complicada. Y sin embargo, ustedes se entienden muy cool. De hecho, ustedes tienen relajo entre ustedes que nada más se lo aguantan ustedes. O sea, yo oigo el programa de radio. Y yo que lo conozco a los dos, yo digo, eso Correa nada más se lo aguanta Gerard. Y viceversa. Y digo, eso Gerard nada más se lo aguanta Correa. No, uno sabe. Uno tiene límites. Uno sabe. Gerard sabe. Correa, tú eres fuerte. Tú no me estabas conociendo porque yo estaba bajo una sombra. Me diste un boche. Tú tenías gorra y gavacarilla. ¿Cómo fue la vaina? Yo llego. Te acuerdas, tú me dijiste. Te dieron un boche. Sí. Fue Correa. Confirmado fue Correa. Perdón. Yo estoy hablando por teléfono. Bregando un problema que tengo con la visa de trabajo. Y estoy complicado. Le dicen, Chala, pero yo mandé los papeles todos. Los papeles. Yo mandé todos los papeles. Y hoy, allá. Allá yo voy. Yo estoy hablando. Ay, mi hermano. Y yo, un momentito. Estoy hablando por teléfono. Ay, mi hermano. Yo estoy haciendo. Yo voy a mi hermano. Y de verdad, Correa sabe. Desde el primer día que él entró a los medios. Ha habido como un afecto muy álpero. Y yo estoy saludando a mi hermano. Ey, Correa, dímelo. Ey. ¿Con quién habla? Yo dije dándole cuerpo. Pero ¿con quién es el que habla? Y abro. Estoy hablando por teléfono. ¿Qué hacemos? Cierro. Le digo, Correa. Una visa de trabajo en el aire. Una visa de trabajo en el aire. Unos impuestos que van a caer. Que si caen yo sin la visa me complico. Los gricos no quieren saber nada con su cuarto. Ey, mala mía. Porque hay una cosa. Atención, señores. Hay una cosa que se pone aquí. Que se llama audífonos. Yo tengo una gente con eso ahí. Yo no tengo audífonos. Estaba en speaker. No, y además yo te lo voy a hacer como quiera. Porque es bueno que la gente sepa. Que yo soy una de las gente. Que papá Dios te mandó. Que más me puñe, perdón. Para ver hasta dónde tú puedes tener resistencia. La gente me dio con audífono. Ey, corre a mi hermano. Y un momentito. Tú lo vas a cobrar. Audífono. Dime ahora. Con swing. Entonces dicen. Ah, tú eres aceitoso. No, papi. Que este es un audífono. Papi, papi. A la gente le quiere decir papi. Porque la gente no tiene cumbos. Así fue que él me dijo. Papi, estoy hablando por teléfono. ¿Qué hago? Cierro. La gente no consigue cumbos ahora en el horizonte. Te habla un flaborito. Y dije, papi, papi. Como que él está bueno. ¿Se lo olvida que le correa? No, porque es complicado, señor. No, pero yo lo oigo, de verdad. Yo digo, eso nada más se lo van. Y promotores. Que después que tú de un palo. Entonces te llaman. Entonces ellos se quillan con uno. Porque uno es muy claro. ¿Cuál es la fórmula tan genial que tú me llames? Por ejemplo, yo voy a Chao. Y lleno Chao. Y caben. Tenemos que ir a Chao. Oye. Tenemos que volver a Chao. Y caben ahora mismo con la. Con la cosa de las. Contricciones. De las restricciones. Cien gente caben en Chao. Yo he ido varias veces. Llené, Chao. Tú me llamas. Que eres empresario. Promotor. Vamos a hacer un show en Chao. Entonces se quillan. Porque yo le digo. Ok. Dime cuál es la fórmula tan genial que tú me estás llamando. Que yo lo llené. Para que lo que yo haga lo parta contigo. ¿Cuánto? Tú tienes patrocinador. No, no. Es por puerto. Pero entonces dime cuál es la. Pero qué busca tú. Sí. Dime a la. No te sientas mal. Pero qué busca. Hubo uno que es muy amigo de nosotros. Que debe de ver entre toditos como cien mil por ahí. A mí no. Yo no lo debería que me matara. Pero debe de ver a unos chelitos ahí. Tú sé quién es. Sí. Pero en esta área. En esta área. La última vez. En toda la área. Que se mata a los viejos como nada. Y la última vez. Entendió por los protegidos. Yo le dije. Oye, lo que te voy a decir. No me llames más para que no seamos enemigos. Porque si tú me vuelves a llamar. Ya es una enemistad que tú estás buscando. Porque si tú me has llamado por años. Y no hay manera de. ¿Por qué yo no consigo esas fórmulas? ¿Qué es lo que tú me estás inventando, loco? Entonces ya tú dices. Por ejemplo. Usted está en el programa. Está parado. Está muy ápero. Entonces ahora te llamo a una emisora. Mira. Yo estoy feliz. Ustedes están felices, compadre. ¿No es? Claro. Entonces ahora te llamo a una emisora. Mira. Vengan para acá. Para que hablen con. A mí no me interesa hablar con usted. Entonces la gente se quita. Pero ¿por qué tú me hablas así, Correa? Porque yo fui roto. Roto. Buscando un espacio de media hora. ¿Tú solo dirías así mismo? Y usted. Sí. Tú sabes que sí. Y yo también. ¿Y usted? Le digo. No es el momento. ¿Qué tú crees así? ¡Es el mameo! ¿Y se va a ser rico así? ¿Qué tú crees? Vamos a juntarnos. No, Correa. No, no puede ser. Yo le economizo el tiempo. Yo también. Mi mujer a veces me dice. ¿Cómo tú le hablaste así? Le estoy economizando. Me da cosas, men. Pero le estoy economizando. Yo me da cosas. Pero le estoy economizando tiempo. Si tú me llamas a mí para proponerme algo. Y a mí no me gusta. ¿Por qué yo me voy a juntar a comer contigo? Al mediodía tú tienes que hacer diligencia. Yo tengo que hacer diligencia. Si no me gustó desde que me lo dijiste. Yo debo tener la suficiente honestidad de decirte. Correa, de verdad. Como que eso no me cuadra. No, tumba eso. No, yo entiendo. Yo entiendo. Que hay forma de tú irte de los sitios y dejar la puerta entreabierta. Porque a veces tú la cierras sin querer. Y no está mal como tú eres. No está mal porque tú lo sientes así. Y yo eso está bien. Tiene que haber un policía bueno y un policía malo. No en bulto, sino en realidad. Pero a veces yo me siento mal con cositas que pasan. Pero a mí un empresario me jaló para un programa de radio. Me puso que yo sentí que yo le hice la carrera a Jochi. No, tú en el programa de radio tú eres el hombre. Tú eres esto. Tú eres esto. Tú eres esto. Es como el machazapo, Jochi. Me debe su carrera. Yo te quiero mi programa. Un programa matutino que él tenía. Entonces tú. Yo, ¿cuánto tú me ofreces? No, no, mira. No hay dinero. Busca tu comercial. Coge la mitad y me da la mitad a mí. Y dice, pero tú me estás diciendo que soy el mejor del programa. Entonces yo tengo que pagarte a ti para estar en tu programa. No, no es pagarme. Es una forma de tú. Y yo, pero tú no te oye más. Ahí me salió un Gerald. Yo, pero tú no te oye más que fulano, fulano y fulano. Y si yo no entiendo cuál es la ventana. Si me llama fulano. Yo soy un poquito cruel. Porque hay gente que merece. Un cuento bueno tiene Boruga. El chamaquito de la hoja. Boruga tiene cientos de cuentos buenos. Pero este me gusta. Oye, este es mil. El tipo le dice a Boruga. Boruga, mire, yo quiero hacer la película con usted. Que sé cuánto. Boruga, le devuelvo el guión. Pásame el guión. Un millón de pesos. Seco, Boruga. Sin ley de cine. Sin ley de cine. Sin ley de cine. Sin ley de cine. Y un jueguito. Como la rutina. Como los chepiritos. Tú para allá, para acá. Un millón de pesos. El tipo. Boruga. Tiene que ayudarme. Que yo estoy empezando. Y yo estoy terminando. Y se fue. Claro. Vamos a ayudarnos todos. Él tiene un cuento. Él llegó una vez al canal. Yo me acuerdo. Jochi. La gente dice que yo soy mal hablado. Pero yo estaba en un supermercado. Donde hay 16 cajas. Y habían 15 vacías. Entonces yo estoy en una caja. Y viene una señora gorda. Muy gorda. Permiso. Pero digo. Hay 15 cajas vacías. ¿Por qué usted viene por esta? Ah. Usted es un mal hablado. Eso era lo que usted quería oír. Pero váyase por una de las otras 15. La gente te provoca también. Sí. Porque. Oye. Que se va a oír feo. Esto que voy a decir. La gente cree que por la cercanía que tiene con uno. Creen que somos iguales. Y no somos iguales. Nosotros tenemos un problema. Y es que estamos en el foco público. Usted no. Yo no puedo permitir que me coja orinando. Un padre trae un Pablo de luz. Por su marido lo puede hacer. Usted lo puede hacer a través de un carro. Entonces. Así mismo como me señalan más por un error. Te déjame hacer tu beneficio. Hay un tipo con una fila de este. Loco. Haciendo fila. Bueno. Bócate un agente. Y págale. Y yo sé por el menos de ustedes. Que uno no hace la fila. Y creen que uno es aceitoso. O uno está por el VIP. Y creen que uno es aceitoso. Como quieres más. Oye. Vamos forzados. Tú has estado junto con Correa. Y se ha armado una cosa. Y uno de los dos tiene que calmar al otro. Espérate. No te pongas así. Yo no estaba el día que le cerraron el drink por el horario. Pero yo estaba un domingo antes. Más tarde. Y yo dije. Yo dije. ¿Y esa es la noticia? Pero ese es el domingo para que vea. Para que coja un portazo. El comandante dijo. Yo he pasado otra vez. Y sigo. Pero me molestó. Porque vi cuando me cerraron la puerta. Y por eso me devolví. Tú eres capaz de confésarme a mí. Porque yo siempre he tenido la duda. ¿Qué es lo que te dicen? O si es que te nace a ti. Para después tú ir a hablar con ellos. Y salir dándole la mano. ¿Es que te amenazan o algo? No, no. Dime la verdad. No, yo lo hice. Porque el video. Yo sé. Fue. Yo me excedí. En mis reclamos. Porque el teniente coronel. La asocié. Habló mentiras. Cuando dijo. Usted estaba lleno de gente. Habló mentiras. Y él me lo dijo. No. No. Fue un decir. Si yo me quedo callado. Un cumpleaños por ahí. Ojalá vendé mi coche. Si yo me quedo callado ese día. Ahí me molestó. Fue cuando yo vi a una persona grabando del frente. Y eso lo suben. Si era la Correa. Como publicó CDN. Que me molestó el titular de CDN. Si era negocio de la Comandante Aquiles Correa. Que aparentaba estar cerrado con público adentro. Siendo mentira. Eso fue lo que me molestó. La mentira. Y mi respuesta fue por encima de lo prudente. Yo eso lo reconozco. Mi excusa fue que yo se lo dije al Comandante García. Mi pregunta es. Tú vas y pides excusa o ellos te llaman. No. No. Mi socio. Mi socio que es muy cercano a ellos. No. Mi socio es muy cercano a la policía. Y me dijo. Esa familia es muy grande. Y no puede ser imposible. Yo recuerdo que una vez. Ese jefe de la policía. No era jefe cuando eso. Era su jefe. Muy abusador. Muy mal de espera a la policía que fue. Le montó un operativo. Te voy a rogar que no digas nombre. No. 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 Yo lo veo por ahí ahora de civil. Y me saludo. Ay mi hermano. No. Hermano nada. No que me hay un tiquet gasolina. No que me hay enganchó. No me hay una pistola. Mi papá un día estábamos. No me puede venir a ver que somos hermanos. Mi papá un día estábamos en la Zoom. Y me dijo. Tú no te puedes quedar callado. Porque vino un amigo de nosotros del club. Y me dijo. Pero tú después que eres artista. Tú no saludas a nadie. Y yo le dije. Sí pero tú después que te apiaste del gobierno. Es que tú vienes de humilde. Porque cuando tú estabas en un carrazo. Tú andabas en un Mercedes-Benz. Tú ni me saludabas. Entonces ahora yo tengo que hacerte el coro. Aqueroso. Obligado. Dice papi. Y me insisto. ¿Y qué? Digo. Porque mi papá es. Hay que decirle las cosas. De lo más manejo que correa. ¿Más de ahí? Mira. ¿Mi papá? No mi papá no. Mi papá es un ángel. Entonces cuando él me oye. Él me dice. Pero tú eres muy rabioso. Digo. Ahora no hay que hacer. Mameluco. En una ocasión tuve un tema con ese señor. Y el tipo no le cerró el negocio. Pero montaba un operativo diario. Una puerta al negocio. ¿Qué peor? Que peor. La gente no quería ir a beber ahí. No quería ir. Porque era un camión de la policía. Con 22 militares. Tú vienes a comprar a tu pequeña. Carro. No puedes parquear carro ahí. Le hicieron un lío. Entonces para evitar eso. Mi socio. Me pidió. Yo dije. Bueno. Yo no tengo problema. A mí no me molesta. Porque yo sé que me excedí. Pero. Sí se lo dije. Al comandante del C2. Él habló mentiras. Cuando dijo que yo estaba lleno de gente. Y yo no subí el video. De cómo él entró. De la persona que estábamos dentro. Porque el pan amigo que estaba conmigo. Andaba truqueado. Y él no podía irse. Porque estaba esperando con la novia. Llegar el taxi de confianza a la novia. Para mandar a la novia. Y él irse. Por eso yo no subí el video. Para demostrar que yo no estaba lleno de gente. Eso fue lo que me molestó. Pero es eso. Yo fui a grabar una cosa una vez. Y me senté en el medio de una pareja. Y el tipo me dijo. No. No al favor. No. Párate. A mí me regalaron un celular. Por una fiesta. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer un live. Y el amigo mío de atrás me dio. Fum. Y me tomó el celular y lo rompió. Y me dijo. No, yo te lo pago. Porque tú no podías subir esa historia. Yo divorcié a una gente sin querer. Yo no sabía. Y yo me tiré una foto. Un selfie. Sí, un selfie. Yo me estaba comiendo. Y atrás. Yo no miré para atrás. Es que estos hombres. Estos infieles. Cocho. Porque es lo que yo le digo a los tígeres. Es que tu infidelidad. Que los tígeres. Tú estás dando trucos. Digo. Pues tráncate en tu casa, mi amor. Yo hago humor de eso. Te da envidia. Que yo puedo decir hace un tiempo. Y tú no. Porque tú estás desde que naciste con la misma. Yo lo puedo decir. Tú no. Pero yo me tiré mi selfie. Y entonces parece que había una gente. Oh. Hizo así. Parece fulano. Y llamó a la mujer. Muchacho. Y después como a los dos años. Yo me encontré el tipo. Y me dijo. Yo me divorcié por ti. Dijo. ¿Quién es tu mujer? Porque yo pensé que era otra cosa. Sí, otra cosa. ¿Quién es tu mujer? No, no, no. Me dijo. No. Y me explico. Digo. Manu, perdóname. Yo me tiré un selfie sin querer. El momento más difícil. Que tú has tenido Correa al lado. Yo. Un momento tuyo difícil. Que Correa no se movió de ahí. Yo creo que en mi baja completa. De mi salida de Hochi y María Celaya. Yo tuve una baja significativa. Correa es quien me lleva el mismo golpe con Hochi. Correa es quien me lleva el divertido con Hochi. Cuando estoy en la lona. Correa es el único que no me llama. Fin de semana. ¿Qué tú estás? Ven a comer conmigo. Ven a cenar conmigo. Correa es el que está grabando con Santiago Matías. A los foques. Para YouTube. Y me dice Santiago que él está conmigo. Correa es quien me recomienda para Sin Filtro. Y Correa cuando se va de Hochi dice. Yo nada más me voy si hay con Yera. O sea. Los momentos difíciles que yo he tenido. No han sido difíciles. Porque he tenido a este caballero a mi lado. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Quién era? No, yo la siempre estaba ahí. Y me dio un consejo hace como dos años. Me dijo. Ya tú tienes que irte del mismo golpe. Y no le hice caso. Y dos años después. Me di cuenta que me querían sacar. No había forma de decirme en la cara que me fuera. Y tuve que irme con dolor de mi arma. Dos años tarde. Porque ya me dijo en 2018. Correa tú no haces nada y ya. Ya vete. Vamos a hacer algo. Y se notaba la molestia. Ya no me quería en el área. Y me dolió irme. No me dolió irme. Me dolió irme tarde. Si no en el momento preciso. No en el momento preciso cuando yo debí irme. Y irme calladito sin decir nada. Bajito. Que yo vi quizás hacer la bulla para que la gente sepa que me fui. Pero no lo hice. Y me fui. Teniendo oferta de las cinco de la tarde. Me fui a otro horario. Menos comercial para mí. Menos conveniente. Pero por respeto. Y al final no valió la pena. ¿Tú entiendes que el trato después de que te fuiste tampoco fue? No, ni estando dentro. Ni estando dentro. Pero vi un gesto de solidaridad que hubo después de que cerraron el negocio que tuvieron allá. Sí, hicimos un coro. Compartimos. Bien, ¿no? Porque la relación está. Y el cariño está. Porque yo puedo fallarte a ti. Y tú no dejas de ser amigo que yo te falle. Claro. La relación está. Y fuimos a la casa de los viejos esa misma noche. Y todos lo compartimos. Pero yo di irme antes. Sí, porque es un asunto que no es personal. No es personal. Es cuestión de negocio profesional. Señores, gracias por estar aquí. Y gracias por... No, servimos más ahora. Te lo servimos en el aire. O ahora cuando acabamos. No, pero ya dijeron que se está acabando la memoria. Número, gracias. ¿Canal? El mango. ¿Un número? El mango y el 38 por artist. Y después se queda en la página de... En el canal de YouTube. Como debe de ser. Bueno, dice... Tú sabes que el señor, ya en guerra, habló conmigo para un horario. Sí. Allá en mango. Ok. Sí, es verdad. Dice... Me lo dijo antes de tú llegar. Él me lo dijo. Pero yo no le dije nada a este. Porque este mes le dijo que no. Le dijimos que no a un productor. Digo, yo le dije que sí. Y este le dijo que no. No, no he vuelto allá. ¿Qué le digo a él? Porque no vamos. Callero, ¿viste esa vaina? Estamos con los guerra. Dice... Dije que estamos con los guerra. Tene... Bueno, para que lo edite aquí. Dije que estamos con los guerra. Tenemos los rangos. En el 38. Tú sabes, esto es mango. Irving Alberti. Gerald y Correa. Sintoniza para que tú lo veas. Si no lo viste, la actitud. Mi hermanito. Entra a YouTube. ¿Te gustó como lo hice? Porque causó estrago. Pero a mí me gusta más. Que me den otro trago. Correa, Gerald. Gracias, mi hermano. Gracias por su amistad. Gracias por gozar tanto. Y, men, tengo... En algún momento... Se nos fue el tiempo, pero... En algún momento hago el cuento del celular. Pero gracias por aguantarme. El otro no lo voy a hacer. Nada más voy a hacerle celular. Pero gracias por aguantarme. Correa me quiere tomar como hace fulano. Pero gracias por aguantarme. Tanta cuela y tanto relajo. Esto tipo yo lo quiero muchísimo. Monseñores, gracias. Lo puede ver... Después que nosotros acabemos aquí, que usted lo está disfrutando en mango, lo puede seguir viendo en el canal de YouTube. Este muchacho no sabe editar mucho. Edita hay un par de cortis, mándamelo. Este muchacho es nuevo. Hay gente así. Cuando yo entré, ya él era un... Ya él tenía esa barba. ¿Él tenía cola? Sí, es verdad. Ahora, ahora, ahora es que es serio. Ya no tiene cola que le pisen. Señores, gracias. Lo que te pasó con Boquepiano, muchacho. El próximo... Él no se mató porque vive grande. No, el único que... Los únicos que aguantamos a Boquepiano somos nosotros y el indio. El indio se le ríe y se raca. El indio me decía a mí, para llantarme, tú sabes que yo le dije a él y a otros amigos, no me vuelvas a llamar más nunca en tu vida. Tú sabes que el indio es loco, desorganizado, y él te pone un cola a las seis de la mañana y a las cinco. Es que tú te dicen, maquíllate. A las cinco de la tarde, que te dicen, ven, maquíllate. Entonces el indio, para enfriarse conmigo, me decía, tú eres el actor más lindo que yo he tenido, al lado de William Levy. Y yo le decía, no, si no, Pablo. Señores, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.